En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Reconozcamos ante Dios que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesaronicenses. Que el propio Dios de la Paz los santifique, llevándolos a la perfección. Guárdense enteramente, sin manchas, en todo su espíritu, su alma y su cuerpo, hasta la venida de Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos tomamos una breve pausa para meditar. Los hombres de hoy no verán en persona a Cristo en esta Navidad, pero sí verán a la Iglesia. Nos verán a nosotros. ¿Habrá más luz, más amor, más esperanza reflejada en nuestra vida para que puedan creer en Él? En las tinieblas se encendió una luz, en el desierto clamó una voz, se anuncia la buena noticia, el Señor va a llegar. Preparen sus caminos, porque ya se acerca. Adornen su alma, como una novia se engalana el día de su boda. Ya llega el mensajero. Juan Bautista no es la luz, sino el que nos anuncia la luz. Cuando encendemos estas tres velas, cada uno de nosotros quiere ser antorcha tuya para que brilles, llama para que calientes. Ven, Señor, a salvarnos. Envuélvenos en tu luz, caliéntanos en tu amor. Unidos en una sola voz, digamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ven, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Y seremos salvos. Música Música Luz de plaza nuestra, de Jesús la aurora, del Cielo la uberta. Madre de los hombres, de la mar estrella, llévanos a Cristo, danos sus promesas. Virgen de la viento, es de cansa nuestra, de Jesús la aurora, del Cielo la uberta. Eres Virgen Madre, la de gracia llena del Señor la esclava. Virgen de la viento, es de cansa nuestra, de Jesús la aurora, del Cielo la uberta.